Y también le comento que el tema ambiental es objeto de evaluación por la Mesa Nacional Frente a la Minería, que señala un buen camino en el gobierno del presidente Salvador Sánchez, pero que tiene varios retos por enfrentar. El gobierno ha presentado una propuesta para la suspensión temporal de los procesos administrativos para la aprobación de permisos de exploración y explotación minera metálica en El Salvador. Una suspensión temporal de los procesos administrativos para la aprobación de permisos de exploración y explotación minera metálica en nuestro país, propuesta que aún sigue sin discutirse en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Las organizaciones también reconocen que el presidente Sánchez Serén ha mantenido el compromiso de campaña de no permitir la explotación minera metálica en El Salvador. En un acto público realizado en San Isidro Cabañas, se comprometió ante los presentes a no permitir la explotación minera metálica en El Salvador. Reconocemos que hasta ahora lo ha cumplido. La preocupación surgió debido a que una empresa minera, a través de una fundación, está tratando de convencer a pobladores del departamento de Cabañas a no oponerse a la explotación minera. Es que la existencia de una fundación denominada El Dorado, que atrás de esa fundación está la empresa Pacific Rim, ha incrementado en los territorios de Cabañas su trabajo social. Es decir, que está incrementando la intervención en las comunidades, llevando aspectos materiales, con lo que busca generar más adeptos a la explotación de la minería metálica. La Mesa Nacional Frente a la Minería solicitó al mandatario salvadoreño mantenerse firme en no permitir la minería metálica en El País.